Tú sabes cómo es, DJ Yente, Moneca, Zumba, Zumba Don't be ready, programa de ti, mostrarte en la peli Que Hemos Falla está para la rada, esta es la bomba que estalla Lo que no te fa, sobra talento, usted está en la nada Bueno, la historia de atrás de Hemos Falla Hemos Falla es una agrupación, nosotros la conformamos aproximadamente en el 2011 En ese tiempo era productor LZ de E-News Junto con su hermano Mickey Bax Que son artistas que también están muy conocidos Empezamos de pronto haciendo canciones para picot O sea, para que están sonando actualmente Como Pasa Pasa, le hicimos varias canciones Pero cuando en ese momento todavía no teníamos, digamos, algo específico Sino que producíamos canciones Tuvimos colaboración en ese tiempo con Mostamán, varios cantantes Y fuimos poco a poco como posicionando el nombre en las redes sociales Entonces en ese momento decidimos que, bueno, si esto está funcionando Salgamos, entiendes, pongamos nuestra buena música, con nuestro sello Busquemos un DJ para que las cosas funcionen Y exactamente hicimos eso Cuando Tico me buscó a mí, pues yo vi un grupo de trabajo bastante amplio Con mucho talento, había varios ya que estaban sonando Y estaba todo bien organizado Estaba el productor, estaba el editor, el que hacía los videos Y la gente generalmente siempre se identificaba mucho con nosotros Porque éramos pelados de barrio Somos pelados de barrio Cuando hubo el receso, digamos, fue porque Estábamos, digamos, en la cúspide Porque lo podemos decir de esa manera Estábamos en la cúspide del fallo y del movimiento Y lo que estábamos haciendo Teníamos una inmensa y una gran cantidad de público Pero empezamos de pronto a tener responsabilidades propias Digamos familiares, por lo menos yo Que era la persona que estaba de pronto apoyándolo Porque la mayoría eran muchachos bastante joven, más joven que yo Entonces yo como que, bueno, estos muchachos yo realmente no puedo Porque ya voy a estar ocupando esto Mis hijos, mi trabajo Creé una empresa de construcción Y empecé a dedicarle todo mi tiempo y mi dedicación a eso Entonces como que se empezó a debilitar grupos Porque ya entonces Blá también decía Bueno, yo no puedo ir porque también es mi hija Y entonces empezamos como que cada y cada Y además de eso, o sea, lo difícil, lo difícil que era Sonar una canción, digamos, al público externo Lo difícil que era hacer un evento Porque uno nos dejaba la policía Uno nos dejaba de pronto El IPCC no daba, no daba permiso en ese momento O sea, todo era muy complicado Y se volvió como que muy agotador Y bueno, en ese momento, en el 2015 A medio del 2015, nosotros decimos sellar las cosas Además, en la silla del 2016 Ya todo estaba sellado O sea, ya que alguien estaba por su lado O DJ Yender estaba en una cosa Y en plan otra cosa O en que hacíamos en uno Este, Steven Sonora El DC continuó, final continuó DJ Foucault continuó también con su carrera Los demás artistas, todos continuaron PR, que hacía parte de nosotros El Benko, el Benko también nos grababa canciones Char, que ahora mismo también es un buen artista Y está funcionando Todos continuaron Fueron posicionándose poco a poco Hoy en día, gracias a Dios, también Big Samar también cantando Pero decidimos como que Con el apoyo de ellos Actualmente, muchachos, lo saben Ustedes todas prueben, tienen un recorrido Tienen un talento Intentan nuevamente Cuenta con nuestro apoyo Digamos, nuestra intención No solamente trabajar con los artistas Que están pegados Sino con los que vienen saliendo Que quieran de pronto Tener una oportunidad De salir De hacerse conocer O sea, Moffa ya cuenta Con esa oportunidad Cuenta con que Mira, rico, yo soy cantante Yo hago esto Y después me voy a hacer esto Nosotros le vamos a dar la oportunidad De una grabación Entonces, las canciones que vienen Digamos, ahora mismo Todas son incógnitas Porque es lógico La gente sabe que van a venir Canciones con PR Con Benco Con los artistas que están pegados Como Big Samaria Todo Pero de pronto Vienen canciones con gente Que nunca han visto Y esa es la idea Que la gente los conozca Y que apoyen unos talentos nuevos Porque en Cartagena Estamos inundados de talentos Para este año Nuestros proyectos Es meternos en todo lo que son Las redes sociales Inundar todo lo que son Las redes sociales Para que la gente Que no sabe Sepa que es Moffa Y conozca a cada uno De nuestros personajes Que sepa la música Que es lo que hacemos Inundarnos de canciones Por todas las radios Todos los medios Bueno, para todas las personas Que están viendo este video Que nos tienen en sus redes sociales Que se pongan en contacto Con nosotros Que nosotros Estaremos apoyándolos Escuchando todas sus propuestas Y ahí nos podremos unir Para que hagan parte De este gran grupo Que es Moffa y Asom Másame como es DJ Yente Mónica Zumba 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 ¿Tú te ready? Programa ti mostrarte en la peli Que no falla hasta parar la raya Esta es la bomba que está Y a lo que no te falla Sobra talento Ustedes están en